Esta canción la compuse hace algunos añitos Se llama Volverte a ver Y es como Se la compuse como ese amor que tuviste Cuando eras chavito, cuando era como un amor de De secundaria o así Que de repente por hacer desde el destino se separaron Nunca más se volvieron a ver Pero como que nunca la pudiste olvidar Se llama Volverte a ver Solo recuerdos me quedan de ti y de mí De lo que vivimos no es fácil dejarlo ir Cuando adolescente y sensible era nuestro amor Solo soñamos un mundo por compartir Buscábamos siempre un camino para seguir Jugamos con todo y por todo hasta que terminó Y aunque no he sabido ya nada de ti Tengo que confesarte Que como dicen por ahí Nadie sabe que tiene Hasta que lo pierde Quisiera llamarte a saber Que ha sido de ti Platicarte también Un poco de mí Un poco de mí escucharte Quisiera tan solo una vez Volverte a ver Saber de ti Volverte a ver Volver al tiempo Que te perdí Volver atrás Cuidar tu amor Cuando me dabas Tu corazón No sé olvidar nada de ti No sé borrar tu corazón No sé borrar tu corazón No sé borrar tu corazón No sé llorar si no es por ti Y por tu corazón Y por tu amor Volverte a ver Saber de ti Volver al tiempo Que te perdí Volver atrás Volverás Cuidar tu amor Cuando me dabas Tu corazón Ahora que te he vuelto a ver Y el destino Y el destino nos vuelve a encontrar Quisiera quedarme Por siempre en tu vida Dejar de correr Y escapar Mover hacia un lado El pasado Contigo volver A empezar No sé si tú sientes Lo mismo Si vas por el mismo camino A veces te siento Te ves confundida Por lo que ha pasado Por lo que ha pasado En tu vida Hoy ya no tengas miedo De nada En la tormenta Viene la calma Me muero por verte conmigo Dormida en mi pecho Y que me hagas creer Que si es a tu lado La vida no acaba Algún día Si es con tu querer Te quiero desnuda En mi cama Besar tu espalda Y toda tu piel Estar para ti Cada día Quiero despertarme En tu vida Al amanecer No sé si estás jugando Conmigo Conmigo Después de todo el daño Que te hizo Pero yo no puedo Ser tu amigo Si tú eres Lo que siempre he querido Hoy ya no tengas Miedo de nada En la tormenta La tormenta Viene la calma Me muero por verte conmigo Dormida en mi pecho Y que me hagas creer Que si es a tu lado La vida no acaba Algún día Si es con tu querer Te quiero desnuda En mi cama Besar tu espalda Y toda tu piel Estar para ti Cada día Quiero despertarme En tu vida Al amanecer Y así despertarme En tu vida Al amanecer Hoy no estoy Muy bien Quisiera saber Lo que pasó Cansado Ya estoy De ti Te tengo cerca Y te siento Tan lejos El amor se va Es el mismo cuento Sin final Un drama que no Te voy a dar Aunque esté muriendo Por dentro Ven y dime Ven y dime Lo que quieres De verdad Decide si te quedas Con mis besos Si aún te queda Algo de los dos No tengo tus palabras Y el silencio Me está matando lento Sin tu voz Te siento tan lejano Tan distante Jugando a tu manera Jugando a tu manera Siempre estoy No busques más Cambiarme Ya es muy tarde Decide si me quieres Como soy O me voy Decide si te quedas Con mis besos Si aún te queda Algo de los dos No tengo tus palabras Y el silencio Me está matando lento Sin tu voz Te siento tan lejano Tan distante Jugando a tu manera Siempre estoy No busques más Cambiarme Ya es muy tarde Decide si me quieres Como soy O me voy O me voy Te quiero y ya no encuentro La manera De olvidarte De dejarte En el ayer Hoy sé que solo quiero Estar contigo Hoy no se puede Está prohibido Que te tenga Otra vez Hablamos de seguir Nuestros caminos De olvidarnos Del futuro Que se fue Pero hoy nos dimos cuenta Que mentimos Fue una broma De un destino Ahora que te he vuelto a ver Sin tu calor No sé Las horas fueron días Te busqué Y fue El peor error Que pude cometer No sé Te fuiste Me dejaste Y fue por él Sin tu calor No sé La vida no es la misma Yo ahora sé Yo solo te sé Que te vaya Que siempre ser de nuevo Yo también Siempre ser de nuevo Yo también Que yo también Yo también Yo también